Ya lo tenemos en comunicación a Javier, el bicho Rossi. ¿Cómo va, bicho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden. Por suerte, ¿vos por dónde andás? En Rosario, acá con la familia en Rosario, entrenando y bueno, esperando a ver qué sale. ¿Y cómo la vas llevando con el entrenamiento? Bien, bien, gracias, muy bien. Es un entrenamiento personalizado ahí en el club acá de tiro federal, donde yo ya había jugado. Y como son conocidos, me dieron la posibilidad de poder entrenar, viste, en un espacio verde, con pelota. Así que bueno, manteniéndonos de la mejor manera. Bien. ¿Y cómo la llevás con tu otra pasión que es el canto? Ahí con algunos vivos que anduviste haciendo por el Instagram también de un poquito de karaoke. Bien, bien, nos divertimos. Es más que todo para eso. Sabemos que hay mucha gente que se suma y a mí me gusta, pero bueno, lo hacemos con ese fin para pasarla bien, porque verdaderamente nos estamos volviendo locos con todo esto de la pandemia y todo. ¿Y le ves alguna beta por ahí o no? Porque se te escucha bastante afinado. No, no. Me gusta. Me gusta nada más. Y es cuando nos juntemos, cuando organicemos. Sí, está bueno, pero no. No va. ¿Cómo es ser futbolista libre, bicho, ahora con todo este bolonqui que tenemos? Y a ver, la realidad siempre es complicado. Pero gracias a Dios, a mí el teléfono me está sonando, que es obviamente que es muy bueno. Significa que puedo seguir teniendo trabajo en la situación que está el país. Pero bueno, por eso, viste, me entreno, sigo tratando de dar lo mejor de mí. Y gracias a Dios, bueno, ya obviamente me llaman porque ya también me conocen. Así que eso, no es que me deja tranquilo, sino que te da un alivio, viste, chiquitito. Decir, bueno, algo va a aparecer, algo vamos a tener. Así que, qué nada, por eso le estamos metiendo duro para lo que venga. Te hago dos cortitas antes de que dejara el resto, que también haga sus preguntas. Si algún llamado fue de Santiago del Estero y si descartás el retiro ahora. Sí, el retiro, te contesto la segunda. El retiro no, verdaderamente no me siento con ganas de retirarme. Y de lo de Santiago, bueno, es algo que yo anhelo, que yo deseo mucho. Yo ya se lo hice saber y, bueno, estoy esperando solamente la respuesta de ellos. Así que ese es el único freno que tienen todos los llamados que he recibido de otros clubes. Verdaderamente estoy con muchas intenciones de poder volver, de cumplir mi sueño. Se lo mostré, obviamente hablando, tanto al presidente como al manager. Obviamente los conozco y son muy buena gente. Y, bueno, esperemos que se puedan poner de acuerdo con el técnico para que me den la posibilidad, ¿no? Más que todo de volver y de poder cumplir el sueño de estar en Superliga o en Primera, como lo llaman. Muchachos, los escucho mucho, Rosy. Recién estaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Justo estaba el Indio Ortiz y hablábamos que, más allá de la situación del país, el gobierno de Santiago de Estero es muy fuerte, está apoyando mucho los clubes de fútbol y otras actividades. Y, bueno, eso también te mueve a decir, bueno, me voy a un fútbol que tiene un sustento económico o un apoyo económico que hoy, la verdad que es una cosa que hay que ver, ¿no? Porque, bueno, la general nos marca que muchos clubes están con problemas económicos muy, muy serios y si esto se estira, va a ser peor. Sí, seguro. Tuve la suerte de poder, cuando estuve ahí, de vivir en carne propia lo que hacen por el deporte santiaguino. La verdad que es muy lindo, es muy lindo que apoyen todas las disciplinas, tanto el básquet, hay muchas disciplinas que el gobernador está apoyando, no solo el fútbol. Y, sin duda, que ahora que el fútbol dio un paso muy importante a un equipo en primera, ayuda mucho más a la provincia, porque la realidad es esa. Más allá de la institución, ha mejorado y mejora mucho la provincia, han hecho un estadio muy lindo y hermoso. Y la provincia es linda, verdaderamente, yo la conocí y es hermoso, es un lugar para poder quedarse tranquilamente a vivir. Sí, sí, yo creo que el gobierno desde el... No sé si fue este que está ahora o anterior, desde haber hecho el circuito eso de Xi Jinping, o el mismo que está ahí en las termas. Ella es de otro país eso, uno va ahí y parece que no es Argentina. No sé si lo conocís. Sí. No, no fui justamente esa vez a ver, porque justo nosotros... Estaban todos ahí, porque de hecho yo estuve en Santiago cuando fue lo del GP y también, como eso genera mucha gente de todos lados y de todo el mundo que vengan acá, imagínate el fútbol, lo que es en Superliga, que le empiecen a caer equipos importantes y mucha gente que obviamente se acerca a la provincia para ver a sus equipos también. Así que, sin duda que fue un crecimiento muy lindo y están haciendo las cosas en cuanto a lo deportivo, la parte cultural muy buena, muy nutritiva en ese sentido. Seguro, seguro. Martín, ahí vi que querías hacer una pregunta. No, 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 bueno, alguna aclaración de, digamos, sí, el autodermo de Tremas Río Bondo lo inauguró este gobierno actual y es, junto al de Patrero Funes, los dos únicos autodermos que están avalados por la FIA, algo que ni siquiera el autodermo de Buenos Aires está en estas circunstancias, está avalado. Por otro lado, bueno, te iba a hacer una pregunta, ¿qué recuerdos te dejó, digamos, qué es lo que mejor pasaste ahí en Santiago del Estero, en el tiempo que estuviste? El cariño, el cariño del santiagueño, no solo del club de Central Córdoba, que sin duda me lo hacen llegar siempre, pero el santiagueño de por sí es muy respetuoso, muy educado. Me ha tocado sacarme fotos con gente de Mitre, yo con la de Central, con la de Güemes, yo con la de Central, pero porque, bueno, me ha tocado ir y con un poquito de nombre y después, bueno, sin duda que una vez que después se logró lo que se logró, magnificó aún más todo, pero verdaderamente es una provincia hermosa, a mí me gusta, siempre lo dije, de hecho yo mi intención era quedarme y vivir allá, pero bueno, ahora vamos a ir en busca de eso. ¿Y cómo te llevaste con el clima? Nah, el clima es bárbaro, encima estaba en una casita con pileta, que cero problema, además vivís con el aire, pero a mí me gusta, me gusta lo que es el verano, el calor. Dicho, vos a Platense llegaste en un buen momento, la gente, dejando de lado lo del apodo, llegaba, tenía buenas expectativas, buenas expectativas en vos, incluso antes, te prefería vos antes que a Susbieles, hablando con algunos hinchas de Platense que iba ahí, pero después de lo que fue el partido con Atlanta, que el equipo en general después cayó, se te empezó a acusar mucho con que tuviste la cabeza siempre puesta en Santiago del Estero, en Central Córdoba, que nunca llegaste a Platense con la cabeza puesta en verdaderamente Platense, cómo te toca a vos esos comentarios, y si crees que tuvo algo de cierto todo lo que decía la gente de Platense, más que nada en las redes, que sé que te bombardeaban también con mensajes. No, mirá, sé que son excusas que usan siempre la gente que ve el fútbol de otra manera, distinta al que la vive, las entiendo, no le doy bola, yo, yo obviamente, sin duda, me fui muy dolido de Santiago, pero, a ver, yo cada que me voy de un club a otro, tengo que ir con la cabeza metida en que tengo que hacerlo mejor a donde voy, si no de hecho, o te quedas sin trabajo, o después no te llama nadie, y en mi caso, lo único que no hice bien, por ahí tener la temporada que venía teniendo, nada más, pero eso también en base a, a no, no tener la cabeza ahí, es rendimiento, y es, es, cómo decirte, no creo que sea por yo estar latento, recordar un club lo que viví, si no, es que no se me daban las cosas, no lo siento por ahí, no lo sentí, ni lo voy a sentir así como, lo pensó la gente, pero bueno, yo digo que son excusas, para agarrarse y tratar mal a una persona, nada más, o a un jugador de fútbol, no, no, no con otro fin. ¿Crees que pudiste rendir en Platense, o, o no tu, o no te digo quizás, los minutos, o vos no, no tuviste quizás, el rendimiento deseado que vos pretendías, ese es el tema, yo no tuve el rendimiento que yo creía, o quería, o pretendía, esa es la realidad, de eso podemos hablar, y yo te lo digo, sí, pero, no va en los minutos, no, no, eso para mí no, porque después me tocó, me tocó jugar y estuve, de hecho en Central, también me pasó lo mismo, como en todos los clubes, en Morón, uno no arranca a veces jugando, y después termina jugando, y son las cosas que tiene el fútbol, y también la otra, que por ahí estás en un club, y no haces, lo que hiciste en otros, me pasó, yo en tres lugares solo fui campeón, me hubiese encantado, en todo lo que estuve, hacer de él y ser campeón, pero bueno, no se puede y no se da. ¿Qué recuerdos te llevas de Platense? ¿Lo tenés como una linda experiencia? ¿Qué recuerdos te quedás? No, la verdad que linda experiencia, dirigencialmente también, es un club que sin duda está muy ordenado, y eso digo siempre que es muy importante para el juego, después lo de la gente, bueno, puede ser o no especial, porque hasta la misma gente de ahí que uno conoce, nos hablaban, porque yo tengo amigos que son de Platense, no les bola, o viste, pero está todo bien, no pasa nada, nunca le digo bola, tampoco voy a perder la cabeza o nada, por cosas que digan, ya sea por esas volubles en su momento del sobrenombre o no, yo digo que eso es por el momento, cuando uno por ahí no tiene buenos momentos, está apto para la crítica, y eso pasaba conmigo, pero yo no le doy bola, no me engancho, sí siempre digo una cosa que vos digas, che, no tuviste un buen rendimiento, te lo voy a entender, te lo respeto, y otra cosa que me digas, que eso es un desastre, viste, ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero bueno, son siempre distintos puntos de vista, que en algunos comparto con ellos, y otros no. Y hoy físicamente, ¿cómo te encuentro? Porque Rosario está un poco más adelantado que Buenos Aires, ¿no es cierto? Podés entrenar en algunos lugares. Sí, sí, no, la verdad que muy bien, estoy entrenando ahí en la cancha de tiro federal, en el predio, y, y, obviamente, haciendo entrenamiento personalizado, así, con un profe, así que, la verdad que bien, 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 porque por eso mismo, justo la pregunta que me habían hecho de, si estaba para el retiro, yo creo que eso es, si ya no te sentís bien ni cómodo, en estas situaciones también, pero gracias a Dios, estando donde estoy, viste, puedo moverme, y seguir manteniéndome, que eso para mí es muy importante. Seguro, estoy bien. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, Javier, un gusto. Bueno, por lo menos, tenés que aclarar que no tuviste en el video con los jugadores de Racing, para arrancar. Sí, por eso salí ahí. Eso, por un lado, y por la otra, mi pregunta sería, de todos los clubes donde vos has estado, sacando lo que dijiste recién, ¿no? de Central Córdoba al Santiago del Estero. ¿A cuál te gustaría volver? Porque te quedó algo pendiente, obviamente me puedo decir en todo, pero hay algo, por ejemplo, como que vos decís, pucha, me gustaría volver para poder hacer tal cosa. Y Morón, Morón, sin duda, es un club que, cuando, hasta que me quedé yo y lo que estuve, tuvimos la oportunidad de casi entrar al reducido, y por un punto no entramos, y a mí me hubiese gustado, vivir, una experiencia más, y yo sé que si ascendía, me hubiese quedado también. Es un club muy lindo, hermoso, donde, deportivamente, me fue súper bien. Aparte, Morón, tiro federal, y Almagro, fue donde, mayor promedio de gol tuviste, referido a todos los partidos que has jugado, eso, eso quiere decir algo también. Sí, seguro, pero también va acompañado el momento, ¿no? Gracias a Dios, tuve buenos momentos, y obviamente los compañeros que tenía al lado, hacían que, que la pelota le llegue a uno. Después, bueno, no digo que no, me puedo errar, lo puedo errar los goles, porque me he errado goles, pero bueno, trataba en lo mejor, en lo mayor posible, convertirlos para, para obviamente seguir sumando, no solo en lo personal, en mi estadística, sino, que como uno vive de esto, para, para seguir mejorando, en lo personal, en lo económico. Justamente el otro día, charlamos con Ackermann, me imagino que ahora, siendo memoria un poco, jugaste con él, seguro, y él obviamente decía, lo que también, oye, es un ídolo de Morón, pero, ahora vos también nombras Morón, ¿no? Sí, sí, tuve la suerte, de compartir con él, y de ser campeón, él en su club, donde él es el histórico, y, a mí me, siempre, Ackermann es Morón, o sea, vos nombras Ackermann, que es Morón, y yo tuve el privilegio, de, de compartir vestuario con él, cancha, y salir campeón con él, así que, la verdad que estoy, de eso estoy muy tranquilo, y muy agradecido, de poder compartir vestuario, con, con muchos jugadores, y con mucha gente, que, que me ha tocado, como, como en el caso, obviamente, lo que es, Damián no para Morón. La última cortita, que tengo un, tenemos gente, que nos está mirando de España, y me pregunta, ¿cuál es tu espejo, de, de jugador? obviamente, ya sos un, un hombre grande, grande en el sentido de experiencia, ¿no? No hablamos de la edad, pero, ¿cuál es tu espejo, desde chico, y ahora, por ejemplo, si cambió, sigue siendo el mismo? Y es que, siempre miraba yo, los delanteros, que me gustaban, eran Hernán Crespo y Batistuta, ellos eran muy altos, viste, pero bueno, eran, eran de hacer muchos goles, y siempre trataba de mirarlo a ellos dos. Bicho, ¿la intención es retirarte en Central Córdoba, o le podemos abrir un poquito, la esperanza al hincha de Cambaceres? No, no sé, porque uno no sabe las vueltas del fútbol, yo estoy pidiendo, de una linda y buena manera, la intención de volver a Santiago, que no sé si se va a dar, y si se da, no, no es que, que yo quiera retirarme, o sí, no lo sé, no sé que me va a deparar, viste, la vida de acá un año, un año y medio, o a dos, y verdaderamente, yo me siento con ganas de seguir jugando al fútbol, y después, bueno, una vez que termine, que sea donde tenga que ser, pero de cualquier manera, yo sé que, tengo, tengo una deuda con el club Cambaceres, que, que fue el club, más allá de todo, el que uno es hincha, por, y es del barrio donde yo nací, viví siempre, a mí me abrieron las puertas, para, para ser jugador profesional, y eso no es poca cosa, más allá de que, después fui yo el encargado, de, de, de ir manejando mi carrera. El ascenso con Central Córdoba, o los tres descensos, o las tres salvadas, mejor dicho, con Cambaceres, ¿con qué te quedás? Es que fueron, sufrida, más sufrida fueron la de cada, una peor que la otra. Sí, sí, fueron tres años consecutivos, de, de pasarla mal, porque, arrancábamos bien, y terminábamos peleando la promoción, era increíble eso, y teníamos buen equipo, pero bueno, qué sé yo, la verdad que, si te vas a elegir, sí, bueno, serían las tres salvadas, porque, no es fácil, tres seguidas, y no, para nada, y cómo lo ves ahora, al equipo, en la primera vez. Y muy complicado, la verdad que, que hay que laburar muy a fondo, desde bien adentro, sabemos que la situación es difícil, más que el club, está, está muy, en la categoría, que obviamente no, muy baja, muy, bajó mucho, y, bueno, ahí, digo yo que, hay que empezar a hacer, hay que empezar a unificar gente, que verdaderamente quiera el club, y no tenga otro interés, por demás que el club, para ir haciéndolo crecer de a poco, y que vuelva, mínimo donde estaba, mínimo uno, obviamente, quiere más cosas, y quiere más, pero mínimo donde estaba, que era una B metro, donde sabemos que, que Kamba, bueno, a mí me dio la oportunidad, de debutar en B metro, y, y de dejarme ser lo que fui, en esos momentos, y que estaría bueno, poder hacer las cosas, por eso digo, a veces uno, cuando puede ayudar, desde el lugar que le toque, que sea, ya sea, quizá algún día, volviendo como jugador, o volviendo, el día de mañana, como técnico, o como manager, ayudándolo de alguna manera, para gratificarle, lo que me han dado. ¿Se vio algún zoom, con Alfredo, y con Alexis, o no se dio, la posibilidad, entre los tres? No, 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 no hemos hecho, zoom, pero por ahí, tenemos un grupo, todavía lo tenemos, y nos cagamos de risa, y hablamos mucho por ahí, la verdad que quedó, tiene una amistad muy linda, con ellos, y, y, son muy buena gente, obviamente, que con el que más me di, fue con Alfredo, porque terminamos estando juntos, también acá, este último año, bien platense, pero, pero la verdad que, son, son esas personas, viste, que te quedan, y, y que sabes que, que te van a quedar, para toda la vida, que es lo que te deja el fútbol. ¿Y le pica el bicho, a él también, por volver o no? Y yo charlé con él, obviamente, que él tiene la intención, de ayudarnos, pero bueno, eh, yo le dije, no le voy a hinchar las bolas, por más que él sepa, que yo deseo, con toda mi alma, volver, pero, eh, por cuestiones obvias, yo lo que digo, siempre es enriquecer mi carrera, no el bolsillo, porque ya estará, no, no lo vas a hacer, pero, sí decir, bueno, fui un pibe de tanto ascenso, que, que siempre pedía grito, primera división, y cuando tuve la oportunidad, no me la dieron, y, va, más que todo una persona, que, que se equivocó conmigo, y no me dejó cumplir mi sueño, y bueno, ahora, esta es la posibilidad, viste, un poco mejorada, para poder volver, así que esperemos que, que se pueda dar. Que esa persona, no esté más en el club, es una buena posibilidad, también, que te suma, como para volver o no? Sí, sin duda, sí, si no, era imposible, porque yo también, en su momento, cuando los dirigentes, querían que yo me quede, me sentí, tan mal, viste, después de lo que me había hecho, que dije, que esa persona no se merece un minuto más mío, ahí, viste, que no, dije, no, ya está, me parece que lo que se hizo fue muy abusivo, muy malo hacia mi persona, y bueno, así que decidí seguir, seguir el rumbo, que la pelota siga girando. Bárbaro, dicho, obviamente agradecerte por, por este tiempo, por la predisposición de, de salir con nosotros, de brindarnos acá, de tu tiempo, hay que, que sé que andás, con algunas tareas, así que, agradecerte, desearte un buen, fin de semana también, y bueno, que esto termine, lo más pronto posible, y, y espero volver a verte en una cancha, que, que hay donde te desenvolvés bien. Bueno, te agradezco mucho, a todos, ahí, por, por el espacio, por esta charla, y bueno, sí, todos estamos esperando la vuelta, que sea, como, como tenga que ser, obviamente bien, pero que sea, porque necesitamos, y deseamos todo, que vuelva al fútbol, mínimamente acá, en Argentina, como ya ha vuelto en otros lugares, así que, te agradezco mucho, nuevamente el espacio, y bueno, estamos en contacto, un abrazo grande.